En Baracá, en el litoral, sonado el palo, en Baracá, en el litoral, sonado el palo. ¡Vamos a eslopa! ¡Gracias! 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 ¡Franco Weyer! ¡Gracias! ¡Gracias! Primera viola, segunda viola, tercera viola. ¡Chardo Will! También en las tres violas. Primera, segunda y tercera. Jaime Pereira en el bajo, papá. La percusión es final. ¿Quién va a querer? La percusión es final. Río, viejo río, alguien sucio está hecho. La percusión es final. ¿Quién va a querer? La percusión es final. ¿Quién va a querer? La percusión es final. ¿Quién va a querer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!